Padre Iri.com presenta El Evangelio del Día Del Evangelio según San Mateo Se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le dijeron ¿Por qué tus discípulos no ayunan como hacemos nosotros y los fariseos? Jesús le respondió ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo le sea quitado y entonces ayunarán Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo Porque el pedazo añadido tira del vestido la ruptura se hace más grande Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos Porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden No, el vino nuevo se pone en odres nuevos Y así ambos se conservan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis apreciados hermanos Hoy Mateo nos habla de lo nuevo y de lo viejo A propósito de las prácticas de ayuno Se habla de los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos Que practican ayuno por propia iniciativa Para apresurar con su piedad la venida del reino Jesús en carne los trae una nueva realidad Y el comportamiento de sus discípulos resulta escandaloso para los otros Para Jesús, el ayuno que practicaban sus contemporáneos Era una tradición que pertenecía al ámbito de lo viejo Y que no encajaba en la novedad del reino Cuando las prácticas piadosas son un parche Siempre hay tensión en el entorno Como entre un paño viejo y uno nuevo El reino de Dios no se sostiene con parches Sino que se requiere conversión total del corazón De algún modo se nos recuerda hoy Que Jesucristo es el hombre nuevo El que renueva todo lo cadujo que se había ido pegando a la humanidad A lo largo de todos los siglos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos santos Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen los acompañe hoy y siempre Salud para todos